hola gente bonita cómo están el día de hoy espero que muy muy bien hoy les tengo una super buena noticia este vídeo es un poco diferente a lo que están acostumbrados a ver aquí en mi canal pero tanto sacrificio esfuerzo ahorros valió la pena quiero compartir esta felicidad con ustedes y ya van a tener vídeos de un poco mejor calidad estoy feliz estoy emocionada gracias por estar siempre conmigo hice mis ahorritos y ahora con el buen fin aproveché y adquirí esta nueva hermosura soy muy contenta la verdad valió la pena ahorrar esforzarme sacrificarme en ciertas cosas para poder comprar eso para poder grabar los tres vídeos de mejor calidad y mejor aún la verdad la primera vez que tengo una cámara profesional cuando cursé la carrera de comunicación nos pidieron en el semestre una cámara profesional y no contar con el ingreso en ese momento entonces tuve que pedir una prestada entonces no sé cómo se usa al momento que compré esa cámara como fue de segunda mano pues la pila ya no funcionaba de tanto tiempo que estaba sin usarse estoy a comprar una pila nueva estoy esperando la tarjeta sd por eso este vídeo lo estoy grabando todavía con mi celular pero poco a poco poco a poco voy a ir aprendiendo nada más sabiendo todo entonces ahí me estoy ayudando de mis amigos conocidos que saben de las cámaras que es bueno para la cámara de la tarjeta sd por decir yo no sabía que tenía que tener cierta velocidad para poder grabar vídeos tengo la sd 4 gigas clase 4 pero esta nueva no me permite grabar el vídeo porque para grabar vídeo necesitas una mayor velocidad a partir de 8 megabytes por segundo y esa trae velocidad de 40 megabytes por segundo la tarjeta sd que tengo entonces por eso no les pude grabar estoy listo con esta calidad y aparte de que se las quería mostrar véanla la verdad yo nada más llegué aprendiendo la la fila pues obviamente no funcionó me dijeron que lo puse a cargar la puse toda una noche lo cargaba la puse otra vez y pues no tuve que comprar una una fila nueva y ya ahorita pues estoy más o menos jugando con ella aprendiendo cómo tomar fotos el vídeo todavía no porque les digo que estoy esperando la tarjeta sd dentro de mí saben lo orgullosa que me siento de poder tener esto en mis manos siempre se me hizo algo un poco inalcanzable porque es costoso pero aprovechaba en fin porque la rebajaron esa cámara es una canon t3 y el modelo la verdad no tengo ni idea pero es el modelo comercial todas fotos de 18 megapíxeles graba en full hd y no sé si en 4k no soy segura del 4k pero en full hd sí gracias también a mi esposo por motivarme y apoyarme él me ayudó con una parte para poder comprar este aparato y la verdad quiero sacarle el mayor provecho para en un futuro comprar otro por eso me maquillé de esta manera para celebrar este gran avance en mi canal y muy pronto quiero hacerles un pequeño sorteo ya que la tarjeta sd pienso grabarles este vídeo para explicarles para que sean al pendiente de mi canal cuando suba este vídeo para que sepan todos los requisitos que les voy a pedir y si todos no están suscritos que esperan háganlo por favor yo sé que les va a gustar mi contenido los celos y ahorita pues nada más quería hacerles el anuncio mediante mi canal de esta nueva herramienta para trabajar así que espero que ya mañana me llegue la sd yo estoy grabando esto el viernes en la noche mi memoria me llega el sábado en la noche sábado 23 de noviembre esto lo va a estar haciendo el 25 de noviembre ya que me llegue la sd ya empiezo a jugar un poco más a prenderle a la cámara a cómo grabar el vídeo también tengo que comprar el cable HDMI para poder conectarlo a la laptop y usarlo como pantalla para verme qué tal me enfoca y todo eso así que les voy a pedir mucha paciencia y respeto por favor no se les estoy resumiendo nada más si les estoy compartiendo en nueva herramienta para subir los vídeos a ustedes de mejor calidad porque si lo merecen y de mejor audio también en un futuro quiero comprar un micrófono de esos que se conecten a la cámara que condensan el ruido para que se escuche mejor entonces poco a poco pasito pasito como dice Liz Fonse sí todo eso es para ustedes por favor suscríbanse a mi canal suscríbanse yo sé que les he repetido hace el cansancio pero espero que ustedes tengan contenidos para que sepan cuando les subo vídeo y por aquí les voy a estar dejando una foto que me tomé con esta cámara voy a agarrar la mejor cita porque me tomé como unas 30 40 fotos y como que nada me gustan 2 3 entonces les voy a dejar la mejor cita o unas 2 a lo mejor también vayan y siganme en mis redes sociales para que vean mi día a día y para que ahora que tengo mi cámara ya vean las fotos más cool más profesionales más pro como dicen también creo que esta es una bendición que siempre que trabajas duro por algo siempre te dan muchas bendiciones agradezco a dios por esta gran bendición y si ustedes tienen algún sueño que hacer aviéntense arriesguense cualquier cosa que a ustedes les gusta o algo no va a ser fácil obviamente pero con la dedicación esfuerzo constancia todo eso los va a llevar a que logren ese sueño que tanto desean que tanto anhelan y acuérdense que todo lo que uno atrae al final llega a los otros así que atraigan eso que cuanto desean quiero que sea el amor de mi vida el universo se los atraiga o dios si no creen en dios pues el universo los espero por mis redes sociales es un poco corto este vídeo ya me voy porque tengo que acostarme acosar a mi niña ya saben la vida de una mamá bueno yo sé que a ustedes no les interesa eso por si tenían el pendiente gracias por estar aquí gracias por ver todos mis vídeos hasta el final si es que los ven gracias por hacer esto posible de verdad muchísimas gracias estas bendiciones se les multipliquen a ustedes que dios los bendiga siempre siempre el sorteo que les tengo preparados pues es una manera de festejar entre ustedes y yo y aparte de que ya voy a cumplir un año en este canal que al principio no saben lo difícil que fue para mi grabar el primer vídeo tenía un montón de miedo me da nostalgia solo acordarme pero no quiero llorar porque se maquillé tan bonito para este vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que estén muy contentos y al igual que yo de verdad muchas gracias por todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego tenemos cámara tenemos cámara eh eh adiós